Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que si pensó Patricia Benavides, fiscal de la nación, que la presidenta Arina Boluartes iba a quedar calladita por la denuncia que le habría presentado, ella le respondió y le dijo, no te hagas prácticamente la loca, responde, responde por la organización criminal. La denuncia constitucional presentada por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, en contra de la presidenta Dina Boluartes y ministros de Estado, por el presunto delito de homicidio calificado, la presidenta de la república se pronunció desde Palacio de Gobierno y calificó dicha denuncia como una maniobra política. Presamos nuestra condena ante tan deslenable maniobra política con la que utilizando indavidamente la memoria de compatriotas fallecidos, se pretenda distraer la atención de una denuncia gravísima contra la propia fiscal de la nación, respecto de la cual tiene que responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa. La mandataria expresó que le causa extrañeza que esta denuncia haya sido presentada luego de que se conociera la investigación en contra de la fiscal de la nación y se ordenara la detención preliminar de sus principales asesores. Causa extrañeza que dicha denuncia haya sido presentada luego que la ciudadanía en todo el país tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones del equipo de la fiscal de la nación por presuntos actos de corrupción. Además, la jefa de Estado, Dina Boluarte, mencionó que es sospechoso que el pasado viernes 24 de noviembre fue notificada sobre la prolongación de la investigación de este caso por ocho meses más. Sin embargo, la fiscal de la nación decidió presentar la denuncia constitucional apenas días después. Prolongando la investigación para los próximos ocho meses. Es extraño también que el viernes se decida la continuidad y el lunes hoy se denuncie ante el Congreso de la República. Es sospechoso y grave que se presente la denuncia luego que los dos fiscales supremos exigieran la renuncia de la fiscal de la nación. Además, la presidenta Boluarte expresó que las investigaciones a la fiscal de la nación deben realizarse con transparencia, celeridad y respetando el debido proceso. Asimismo, ratificó el compromiso del gobierno de luchar contra la corrupción. Mi gobierno ratifica el compromiso de lucha frontal contra la corrupción y esta debe ser sin injerencias ni presión política como se pretende indicar para distraer o cambiar la noticia sobre asuntos de corrupción que llegaría hasta la fiscal de la nación. Finalmente, la jefa de Estado convocó a las autoridades políticas jurisdiccionales al Congreso de la República y a la sociedad civil a defender el Estado de Derecho y la estabilidad económica del país. Escandaloso en el Estado peruano. Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será hasta la próxima. Tupananchis, cama.